Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal de Master of the Minion desde Drakensan, esta vez con el personaje secundario de la guerrera. Tal y como os comenté, mi idea era evidentemente ir subiendo ya los personajes secundarios que tengo. Tengo un cazador, tengo la guerrera y tengo un mecánico a Opor. Y bueno, pues me apetecía particularmente subir al guerrero, más que nada porque es el personaje con el que tengo abierto inventario, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que era una buena opción. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que me he encontrado, supongo que esto será algo que también os pasará a vosotros habitualmente, con un problemilla de nivel, ¿vale? Voy a intentar vender por aquí todo lo que... todo esto... todo esto no vale para nada, ¿vale? Lo puedo vender tranquilamente. Me he encontrado con un problema que supongo que ya se os habrá dado a vosotros también alguna vez la situación, que es el hecho de que como me junté con gente que era de nivel más alto que yo, pues evidentemente, bueno, pues el personaje subió muy rápido de level, lo normal, ¿vale? Tengo por aquí objetos de equipamiento que son de nivel 89, algunos de nivel 90 también. Y claro, pues tengo el personaje en ese punto en el que realmente no debería de estar, ¿vale? O sea, yo no debería de estar en level 40, ni debería de tener este equipamiento. Si quisiera en un momento dado continuar con la línea, digamos, temporal de lo que son mis misiones. Las misiones que tengo yo con mi personaje. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues básicamente soy level 40. Cuando empecé con la subida de nivel era level 25. Y por tanto yo estaba haciendo las misiones de lo que sería la parte de Muro de Tegan, ¿vale? Toda esta parte de aquí de Muro de Tegan, esto es lo que estaba haciendo yo. Y bueno, pues estaba por aquí con estas misioncillas, de hecho las tengo todavía por aquí, ¿vale? Que serían todas las partes de... ¿Dónde están? ¿Eran las primeras? Vale, sí. La de Hikshund Dracones, ¿vale? Son estas de Fortaleza de Muro de Tegan y Santuario Oculto. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente al haber hecho esa subida de nivel por encima de lo que eran las misiones que yo tenía en ese momento, pues ahora resulta que evidentemente esas misiones son de level bajo, estoy en zonas en las que no me interesa, etc. Total, que dije, bueno, pues vale, he subido a nivel 40, voy a continuar por la siguiente zona lógica, que sería Tierras del Norte. Bueno, pues he ido a Tierras del Norte y me he encontrado con que en Tierras del Norte pues no es tampoco el sitio donde tengo que estar, porque es un para nivel 30. Entonces, otra vez igual, he dicho, digo, bueno, pues me voy a por la siguiente zona. Y me he ido a Andrakash. He estado en Andrakash y en Andrakash me he encontrado con que tampoco era el sitio, porque era para el siguiente nivel. Y era en el Onidos donde tenía que estar, ¿vale? Es algo de lo que no me acordaba, básicamente porque si os fijáis en el mapa, lo que es Mirdos y Tierras del Norte están pegadas, ¿vale? Entonces pensaba que había que continuar por aquí. Pero el sentido lógico es Tierras del Norte, Atlantis, Atlantis, Mirdos, ¿vale? Ese es el orden. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues simplemente completando misiones. Esto no lo recomiendo per se, ¿vale? En el sentido de que si lo único que queréis es subir el personaje, olvidados de todo esto. Si queréis farmear mientras que estéis haciendo el tema de la subida de personaje, entonces sí os recomiendo que hagáis las misiones secundarias, porque evidentemente pues son Andermante, ¿vale? ¿Con las misiones principales voy a sacar Andermante? Sí, pero con las misiones secundarias evidentemente pues sacas más todavía. Pero bueno, que el caso es que lo estoy haciendo un poco así, simplemente porque me gusta farmear. Ya sabéis cómo soy, tengo un Chino Farmer dentro de mi ser. O sea, yo soy Chino Farmer por naturaleza. Así que bueno, pues el caso es que vamos a hacer algunas de estas misioncillas y simplemente pues os quería comentar un poco el problema con el que me he encontrado yo. Lo digo por si os pasa a vosotros, que lo sepáis, que es por lo que también, entre otras cosas, dije que la subida de la guerrera no la quería hacer bajo ningún concepto, con temas de Qs, etc. Precisamente porque luego después el personaje, digamos que entre comillas, se queda en un limbo de desubicación general y no saben muy bien ni por dónde continuar con el personaje, ¿vale? Porque además ahora mismo aquí la experiencia que me están dando es para un personaje que fuera de level 30, no para un personaje de level 40. Entonces prácticamente ni estoy notando lo que me están dando de experiencia. El caso es que, como os digo, vamos a ir a lo de Lonidos, ¿vale? Vamos por acá. Como os digo, pues he estado haciendo un poco de investigación de lo que es este mapa, de lo que es esta zona y estoy completando misiones muy rápido, ¿vale? Entonces, bueno, pues hoy simplemente os quería comentar un poco esto. Os comento también que estoy subiendo a estos personajes y que lo quiero subir en vídeo, entre otras cosas, porque quiero hacer algunos tutoriales que no sean del mago propiamente dicho, ¿vale? O de características generales del juego, sino que me gustaría también subir alguna cosita relativa a las clases en concreto y para eso, pues evidentemente, tengo que subir a estos personajes de nivel, no queda otra. Entonces, bueno, pues como os digo, ya que lo voy a tener que subir y tal, pues digo, lo grabo. No estoy leyendo absolutamente nada. Sabéis que soy amante de leer todas las misiones, etcétera, pero esto ya lo hicimos en su día y pese a que he encontrado alguna misión que me parece que es nueva, porque por lo menos no la recuerdo yo de haberla hecha en su momento, pues sí que me parece que, bueno, porque es interesante hacerlo. Bueno, vamos a ir al cementerio de barco, si hacemos o bonido, que todavía lo tengo desbloqueado, o sea, lo tengo bloqueado. Es level 33, ¿vale? O sea, es que fijaos que estoy muy por encima incluso de esta zona. Y abismo del tiempo, ya podríamos pasar para adelante sobre las aguas, para poder hacerlo del santuario caído y el observatorio. Uf, pues realmente no sé dónde ir. Vamos a ir aquí y termino de liberar mapa, ¿vale? Que también es interesante el tema de liberar mapa y ya está. Así que, bueno, como os digo, estoy un poco en ese punto en el que simplemente pues estoy completando cosas, voy un poco a de huello y ya está. Tampoco me quiero complicar mucho la existencia. Y sobre todo estoy disfrutando del personaje, ¿vale? Me está gustando mucho el tema del guerrero, sobre todo por el tema este del bonus de velocidad. Que, bueno, pues es un bonus que está que te cagas. O sea, no puedo decir otra cosa. Y luego después, pues como evidentemente el personaje está más duro que un mulo y a eso le sumas el hecho de que ya de por sí llevo también un montonazo de vida, un montonazo de daños, etc. Pues hace que recorrer esta zona pues sea poco menos que un paseo, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final me acabo poniendo un vídeo de fondo, tal. Me he visto toda la serie de Juego de Calama y así vamos a hacer este tipo de cosas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Podría subir el personaje mucho mejor si lo hiciera con gente y simplemente, pues digamos que entre comillas aprovechar la bondad de los usuarios para subir el personaje, ¿vale? Pero no me apetece. O sea, me apetece intentar en la medida de lo posible pues hacerlo de una forma relativamente natural dentro de que ya es antinatura completamente porque el personaje pues está está mancillado, ¿vale? Este personaje ya lo he subido con objetos que son de bastante más que mi nivel pero un poco lo que pide Draken San al final es eso, ¿vale? Que consigas un gran equipamiento y puedas hacer las cosas rápido. Entonces, en ese sentido tampoco me siento todo lo mal que me hubiera sentido normal sino que es una cosa bueno, pues que que lo estoy haciendo un poco así pero que no me está preocupando tampoco demasiado. Vale, deberíamos hacer entonces por aquí arriba para pasar a lo de Obonido y no sé si habrá alguna misión de estas rarunas a ver que me quite los efectos de aturdimiento esos no sé si habrá alguna misión raruna que me impida acceder a a las zonas finales y todo eso pero vamos creo que no que en líneas generales puedo continuar por aquí podría subirlo a Doloroso lo sé, ¿vale? pero es lo que os digo como lo estoy haciendo un poco que no me apetece pensar que simplemente me apetece llegar los mapas y pasármelos pues no hay problema vale, ya tenemos investigado eso así que nos vamos a venir para acá venga, vamos a ponerlo un poquito en Doloroso ¿vale? para que lo veáis en Doloroso pero ya os digo que es que quizá por las recompensas pudiera interesar pero es que tengo equipamiento hasta level 90 o sea es que no bueno, hasta level 90 no, luego después tendré que conseguir mejor equipamiento pero quiero decir que el equipamiento que tengo el de level máximo que tengo ahora mismo guardado es de level 90 eso quiere decir que hasta level 45 voy a tener cosas para equiparme mejores que las que me van a caer o sea que estoy bastante roto en ese sentido y es agradable ¿vale? también os lo digo el poder jugar con un personaje ir así ahora mismo que vamos con con este que voy para delante como como si no tuviera cabeza es muy agradable vamos por acá y es que es es reventar o sea está muy chulo el tema del personaje ahora mismo muy muy chulo me gusta mucho así también es cierto que en doloroso tengo más probabilidades de que me caiga de que me caiga algún objetito a ver por favor dejen de golpearme que no me baja la vida gracias alguna runa o alguna cosa o sea hay bastantes más probabilidades pero también es cierto que es que todavía no estoy pensando ni en el farmeo del personaje estoy pensando nada más que en subirlo y ya está no me interesa otra cosa nada más que subir el personaje esto no se puede utilizar si se puede utilizar claro que se puede utilizar se va a joder a ver eduard eduard está está duro vamos a cargarnos todo esto y ahora ya nos centramos en eduard y le damos todo el amor que le tengamos que dar de una porque no me apetece que me sigan las jorgonas estas jodiendo ahí vamos a coger esto cogemos esto a ver eduard ven aquí que te lo explico crack eso es lo que no quería que me pasara que básicamente que ninguna de estas pesadas me estuviera molestando vamos a darle a este realmente es que ni siquiera te interesa ni utilizar ninguna habilidad sino simplemente apretar el botón y ganar bonus de velocidad si utilizas cualquier otra habilidad con el guerrero cuando has cogido el bonus de velocidad lo que hace es que lo corta ¿vale? tienes que volver a iniciarlo y entonces bueno normalmente no suele ser tan interesante el utilizar combinaciones de habilidades en ese sentido sino intentar soltar todo lo que tengas que soltar de básico luego después ya empezar a pegarle y ya está ¿vale? cuidado con eso tío son muy pesados ¿eh? y lo del tema es que no puedas deshacerte de de los encantamientos que te tiran haciéndolo el salto igual que pasa por ejemplo con el con el tema del mago el mago en un momento dado si le das a saltar lo que hace es que se carga cualquier tipo de de limitación de movimiento de petrificación de lo que sea ¿vale? lo elimina automáticamente pero con este no y bueno pues evidentemente tener que quedarte ahí esperando a la caída de la breva pues es bastante molesto venga adelante sobre las aguas ya podemos entrar en el siguiente mapa aparece ya como desbloqueado o sea que evidentemente vamos bien ya os digo que aquí básicamente lo que estamos haciendo es abrir mapas ¿vale? podríamos ir a matar a medusa probablemente lo que no sé si a lo mejor a medusa debería matarla en en su level ¿vale? o sea es decir entrar a level 40 que sería el level en el que estaría este mapa que sería mi mismo nivel porque si no creo que me va me va a dar un poquito de perecita ¿vale? porque probablemente pues haya que pegarle durante un rato largo así que voy a volver a entrar en este mapa ahora sí ¿no me dejas? estamos en doloroso ¿no? ¿por qué no me deja ¿por qué no me deja hacer un teleport? a ver teleport a normal y a ver hacemos de nuevo el teleport desde el otro a normal aparecía ahí una como una conchita ¿no? o sea que es probable que solamente puedas entrar una vez aquí eso no lo sabía vale o que necesites a lo mejor la perla esa que te permitía viajar en el tiempo o algo así no lo sé ha sido un poco raro pero bueno da igual el caso es que vamos a completar esto en un momentito de hecho ni debería de molestarme en matar nada sino simplemente ir hacia adelante y vamos a por a por esta señora lo bueno que tiene ir matando es que evidentemente pues voy cogiendo bonos de velocidad y así vamos casi más rápido que si no voy matando nada vamos por allá vamos matando de vez en cuando alguno y ya está y así mantenemos el bono de velocidad hasta el siguiente pool de enemigos y y sin problema vamos a matar por aquí otro poco uff las misiones del manto ahora que veo a los bichos esos no sé por qué acabo de tener un un déjà vu con el tema de o déjà vu como le dicen ahora con el tema de los de los enemigos esos que había que matarlos para conseguir el manto que coñazo de misión tío que coñacísimo de misión y no había una misión también que había que activar los puentes esos o me suena a mí algo de eso es esto es que no dejan de ser el nivel 90 y bueno o sea el nivel 90 sí el nivel mis cojones el nivel 40 y bueno pues evidentemente pues se nota que va un poquito más más lentito de lo que de lo que estaríamos acostumbrados así que bueno no pasa nada vamos así tal cual pero estos puentes yo creo que había que activarlos que te pedía que mataran no sé cuántos o tal antes de activar los puentes algo así era venga vamos a por medusa y que nos den un logrete que creo que a medusa todavía no la he matado con esta cuenta hola buenas tardes hola medusa qué tal cómo está usted uy dios lo que me va a costar esto venga vamos a darle ahí caña vamos a cargarnos a este porque no me apetece tener visitante de ninguna clase venga ahí vamos veis esto mismo si lo hubiera hecho en doloroso probablemente bueno pues no iríamos tan cómodos como vamos ahora mismo que básicamente pues me estoy regenerando más vida la que me está quitando porque si me va quitando pero voy regenerando a una velocidad que que sin problemas vale nos cargamos eso eso es molesto eh yo también sé hacerlo pero vamos que ya va para abajo medusa amiga esta es muertérrima pero muertérrima no es el combate más bonito de ver no no lo es un segundito que no quiero que me pillen estos pesados ahí venga y seguimos ya por aquí estoy con la vida al máximo ahí lo dejo eh como comentario ay no son muy pesados eh venga fuera y acabamos con esta señora la botella y ya estaría para quedarse de piedra me han dado un logrete perfecto vale vale nos llevamos por aquí todo esto aunque realmente no lo quiero para absolutamente nada entrada a la guarida que no lo voy a hacer y por aquí la continuación está o sea que bastante bastante bien ya os digo no es que sea nada espectacular esto ni nada por el estilo vale era simplemente por enseñaroslo me faltaría por ver la zona del templo para poder acceder al santuario caído pensaba que iba al contrario que iba primero que iba primero Gorga y luego después Medusa pero parece ser que es al revés o esto es que lo estoy recordando yo mal para ir a zona del templo se entra desde el corazón ya no lo sé vamos a verlo en un momentito se entra desde ahí o sea que probablemente hayamos matado antes a Medusa que a Gorga ese es el punto en el que estamos vale porque de hecho creo recordar que primero tuve que hacer 40 Gorgas o algo así hay un vídeo por ahí que lo subí matando 40 Gorgas para poder subir de nivel y poder ir a matar o sea para para entrar a los mapas de Atlantis sobre las aguas creo recordar que fue así primero matabas a los de abajo luego después ya ibas a por los de arriba vale entonces desde aquí se iría al otro mapa verdad abismo del tiempo perfecto que no es el mapa que nos interesa ahora mismo y desde este otro lado se accede a lo que sería zona del templo verdad porque zona del templo ya se llega hasta Gorga correcto zona del templo vale pues ya vamos a matar a Gorga también en este vídeo total ya que estamos ya vemos al bicho a esa ballena anguila cosa rara que da un asco que lo flipas este mapa si que lo hemos visto bastante más a menudo porque es el mapa que se utiliza normalmente para conseguir runas más que nada porque tiene muchos elites o sea es un mapa muy bueno en ese sentido porque tiene tantos elites que casi que te trae cuenta hay muchas probabilidades de sacar de sacar runas en este mapa así que bueno como os digo pues una experiencia un poco un poco diferente porque no son los vídeos a los que os tengo acostumbrados pero también está bien de vez en cuando ver un poco los problemas a los que se enfrenta un jugador normal venga vamos a venir para acá y vamos a por Gorga de cabeza podría matar todo esto podría matar todo esto me interesa matar todo esto pues salvo que me quede aquí atrapado como me acabo de quedar atrapado la realidad es que no venga a ver caminito venga hasta luego vamos para adentro y vamos a por Gorga esta especie de ballena anguila raruna que recuerdos 40 Gorgas de estas que me hice y esto tenías que ponerte aquí delante y luego después ponerte a una punta ¿no? algo así era no me estoy dando ¿verdad? como me lo voy a estar dando ni me he acercado venga vamos a soltar esto y esto por ir un poquito más rápido básicamente que molestas eran las anguilas esas ya ni me acordaba porque realmente cuando hice Gorga yo creo que lo lo maté directamente no no me hizo falta o sea cuando ya mataba yo aquí Gorga como tal creo que no me llegaba a esa segunda fase o bien esto es un ataque pero creo recordar que sí que las anguilas estas estaban antes también pero bueno ya veis ni me baja la vida o sea que tampoco Gorga que estás muerto ¿sabes? o sea yo que sé tú verás amigo tú sabrás cómo cómo te las quieres ingeniar pero que estás en el pocísimo te estoy tanqueando te está tanqueando un mierda como yo ya está menuda víbora logrete perfecto pues ya está he hecho esto y ya os digo es un vídeo un poco diferente es un poco raro ¿vale? ya ya me perdonáis al respecto y aquí está la ballena yo océano dios de los mares he oído vuestro deseo venga que ya está que ya me he cargado ya me he cargado el bicho ya te puedes ir al mar otra vez a seguir disfrutando que esto le está ahorcando Gorga pero Gorga ya está muerto o sea quítatelo y vete vete por ahí hombre océano por favor que me espantas a los bichos venga pues dicho esto vamos a ir otra vez a Raya ahí dejo ya entregando las misiones finales y con esto y un bizcocho hasta mañana no sé a qué hora ya veremos a ver pero bueno de momento tenemos misiones y tenemos cosas que hemos completado así que bastante bien ya tengo que volver a hablar con todo el mundo y esto creo que no es la misión principal o sea que esto es como otra misión tío siempre me meto en el cuadrado ese siempre es sistemático y bueno aunque parezca una tontería porque parece una tontería pero fijaos el tiempo que hemos tardado en hacer esto y fijaos los andermates como han subido si no os habéis dado cuenta poned al principio el vídeo para que veáis cuántos andermates hemos ganado en este ratito que ha sido un ratito de nada pero de nada vale y ya estaría hasta aquí 2667 andermates vamos a entregar la misión principal final esta de aquí y lo dicho si os molan este tipo de vídeos aunque sé que son un poco a ver que no estamos haciendo nada tampoco vale porque simplemente es ir completando cositas y misiones y tal porque no tiene tampoco mucha chicha pero si os ha gustado bueno pues hacedmelo saber y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau chau Gracias por ver el video.